Estimados, bienvenidos a la clase número 8 de la Asignatura de Ambiente Minero. En esta oportunidad vamos a revisar los aspectos legales que aplican a las operaciones minero-metalúrgicas. Bien, esta revisión va a consistir en realizar un acercamiento a la Ley 16.744, al Decreto Supremo 109, al Decreto Supremo número 40 y al Decreto Supremo 132. Bien, ¿de qué va esto? La Ley 16.744, como se le conoce como la Ley de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Laborales, perdón, profesionales, se le aplica, obliga a todas las empresas a el pago de un seguro obligatorio, ¿ya? Ahora, ¿de qué protege? Lo que protege esta ley son los accidentes de trabajo, también aplica a los accidentes de trayecto, aplica a los accidentes de los dirigentes sindicales y las enfermedades profesionales. Bien, ¿por qué es importante mencionar esto? Porque también incluye todo tipo de actividades, esas las vamos a conversar durante la sesión en Teams. ¿Cuáles son los beneficios que trae esto? Es que al pagar estos seguros, estos seguros se les tienen que, ¿cómo se llama? Se tienen que pagar a las mutualidades. ¿Qué es lo que pasa? Las mutualidades se encargan de entregar los beneficios a los trabajadores, en este caso, también a las empresas que están asociadas a las mutualidades. ¿Qué es lo que hacen estos organismos? Le entregan capacitaciones a los trabajadores, le entregan asistencia técnica en el área de prevención de riesgo, le ayudan a hacer vigilancia, por ejemplo, a las enfermedades, por ejemplo, cosas que están relacionadas con la presencia de algunos metales, o algunas enfermedades como la silicosis, también hacen una vigilancia de eso, las mutualidades. Y también la prestación de servicios médicos, como son la cirugía, la rehabilitación, la entrega de medicamentos, el suministro de piezas ortopédicas cuando corresponda, la hospitalización, creo que mencioné, y otros muchos más beneficios de carácter médico. Ahora, también hay otras prestaciones que son de carácter económico, como son las indemnizaciones que pueden recibir los trabajadores, producto de las enfermedades o el nivel de daño que tengan, después de haber tenido algún accidente o alguna enfermedad laboral. Eso es lo que tenemos respecto a lo que dice la ley 16.744. A ver, ¿qué tenemos que entender? Tenemos que entender que toda la industria está obligada a acogerse a esta ley, tienen que cumplirla. Ahora, particularmente la minería es producto de las cosas que hemos estado viendo, es muy importante que la aplique, pero la va a tener que aplicar igual. Ahora, adicionalmente, existen algunos decretos, como el decreto 109, que lo que hace es aclarar, ¿ya? Por ejemplo, hace una clasificación de los tipos de accidentes y enfermedades laborales y las categoriza, es decir, en función de determinar en los niveles, por ejemplo, los niveles de gravedad o los niveles de invalidez que pueden llegar a tener los trabajadores producto de accidentes o enfermedades. sirve para aclararlo, sirve para aclararlo. Es muy importante, por ejemplo, en el caso de las indemnizaciones o los derechos que pueden tener los trabajadores a algunas prestaciones médicas. Por otro lado, tenemos el decreto supremo 40. Bueno, ese decreto supremo en realidad lo aclara todo. Ya no tiene la gracia de ser lo que regula todo tipo de actividades, o sea, de obligaciones en términos de seguridad que tienen que cumplir todas las empresas. Esto es de esta lataña a todos. Yo diría que quizás uno de los que más interesante parece es esto, que se le conoce como la obligación de informar. Antiguamente, lo que se pedía era que la... O sea, lo que se decía en la legislación era que los trabajadores tenían derecho a saber, por ejemplo, en qué condiciones de trabajo ellos iban a realizar sus tareas. Me refiero a que ellos si preguntaban, tenían que ser informados. Es una cosa un poco incómoda. Yo sé que nadie lo interpretó de esa manera, pero era un poco incómoda porque pone al trabajador en una desventaja respecto al empleador. Entendamos que puede sonar como a generar problemas, o no a querer trabajar. El hecho de que pregunte, oye, ¿es seguro este lugar? ¿Puedo trabajar en este sector? Suena a eso, pero se cambió después hacia la obligación de informar donde le pasa, de alguna manera, la responsabilidad a la empresa que ellos tienen que ser los que informen. Y aquí es bastante importante darse cuenta, porque eso justifica el trabajo de muchos prevencionistas. ¿Ya? Porque hay que hacer bien los análisis de los peligros y evaluar los riesgos en las operaciones. Eso es lo que tenemos. Y un dice a lo que le aplica todo. Pero tenemos el decreto 132, que es mucho más específico porque es el reglamento de seguridad minera. A ver, para dar un poco de contexto, solo con los dos videos que vimos nosotros en clase respecto al cargueo y transporte y lo que pudimos ver en las tareas de moldeo anódico, en una fundición, uno dice, se da cuenta que son actividades de altísimo riesgo. Estamos hablando de cosas que, en las que uno siente que las medidas de seguridad tienen que ser extremas. ¿Ya? Y en este sentido, este reglamento viene a cubrir esa necesidad. Ahora, ¿de qué trata el reglamento de seguridad minera? Aplica, o sea, establece requisitos para la prevención de riesgo, para actividades de exploración, todas las operaciones geológicas, de exploración, prospecciones mineras, las actividades de sondaje, ¿sí? Le aplica también a la explotación minera, en el complejo minero, es decir, tanto si es subterráneo, como si es arrojo abierto, si son labores de desarrollo, todo ese tipo de actividades. También le aplica. También le aplica a todos los procesos metalúrgicos, tanto si son de, de conminución, o sea, de chancá o molienda, si es elixiviación, si es electroobtención, si es, si son procesos, con independencia del tipo de mineral, al que se va a, se va a procesar. Ya todas las operaciones minero-metalúrgicas están cubiertas. También, todo lo que tiene que ver con el embarque o el transporte de minerales, también está regulado. También, se regulan las, las, las prestaciones de servicios, es decir, la actividad de los contratistas, es decir, los servicios que se le prestan a la minería, que no necesariamente son actividades mineras, pero que se le pueden prestar a la minería, también está normado ahí, también está regulado. También tenemos los que, tiene que ver con todos los proyectos nuevos de desarrollo minero, también está incluido. Es decir, este reglamento es muy completo. Nosotros lo vamos a realizar y vamos a analizar algunas cosas en la clase. Vamos a tener un buen rato ocupados en esto. Preferiría no profundizar tanto en estas cosas porque son demasiado genéricas, sino que en realidad lo que nos interesa más es esto. Ahora, para esta situación, igual hay que ilustrarse bastante sobre los tipos de procesos mineros. Entonces, vamos a tener que hacer algún esfuerzo ahí al respecto. Bien, nada más que agregar, los espero este lunes en la sesión de Teams y nos vemos.